Música Música Dime mi amor Ya Música Música El sentimiento, tú no estás. Ya. 3, 2, 1, ya. 3, 2, 1, ya. Tú no estás, a quien yo entregaré. Y todo este amor que no me deja vestir. Toma un plato. ¿Vas a decir algo? Bueno, esto es una competencia entre Albertina y yo. El que gana va a invitar un pollo. A la brasa. Por el amor del Lord. Por el amor del Lord. Ya no hay batería. Uy, se cayó aquí. Vamos. ¿De dónde? Ya. Para, 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 para. Ya. Si gano, les van a quedar bien a los hombres. Si pierdo, les van a quedar mal. Vas a ganar por mí. Ya, ok. Para un segundo. Vamos, no puedes. Vamos, Jack. Ya, 3, cuando quieran. 3, 2, 1, ya. Ay, Regina, tú puedes. Se ha hecho caos. Se ha hecho caos. Cuéntame. Par- 14, 3, 2, 2, 1.